¿Qué es el bloque de enmiendas? 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 Y la segunda de ellas, a la sustitución de los guardarraíles para evitar accidentes mortales en el caso de los conductores de motos. El recorte tiene que ser selectivo. No es posible recortar en partidas esenciales. Recortar en señalización de carretera, recortar en sustitución de guardarraíles, recuerda a la situación de algunos municipios hace unos meses que intentaban ahorrar electricidad apagando los semáforos. A largo plazo no es una forma buena de ahorrar. A lo mejor gastamos más en el sistema sanitario de lo que ahorramos en las señales de carreteras. Y otro bloque de enmiendas, 1.474, 1.475, 1.480, 1.481, señalan algo que también ha comentado de pasado el portavoz socialista. Y es que los expertos que asesoran a mi partido en estas cuestiones entienden que hay un trato discriminatorio entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en los presupuestos. Mientras la Guardia Civil tiene más efectivos que el Cuerpo Nacional de Policía, en la dotación de medios parece que los aumentos son mayores en el cuerpo de menor tamaño. Y hay una serie de enmiendas para corregir este desequilibrio. Gracias. 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 Gracias.